De ser el tercer mejor karateka del mundo, hasta incluso haber rompido algunos huesos en sus peleas. Hoy se dedica a sanar lesiones físicas y entre otras cosas más. Él es Ricardo Campillo, quiropráctico de Ciudad Obregón. Me dedico al deporte, soy maestro de karate, estudié leyes, psicología, docencia, tengo maestría en docencia. Pero en sí mi materia ahorita en la actualidad es ser sobador y quiropráctico. Ayudar a mi mexicano, a mi país. Mi origen donde yo aprendí la quiropráctica y saber a sobar fue el karate. Fui tercero del mundo, fui campeón centroamericano, tercero panamericano y tercero del mundo. Yo en sí trabajo aquí todo lo que sea lesiones físicas, ligamentos, músculos y huesos. Esas son las tres áreas que trabajo. Todo lo que sea la quiropráctica y sobar. Todo lo que sea la rehabilitación física. La quiropráctica es la que se encarga de solucionar problemas físicos. Eso, todo lo que sea físico. Medicina no la trabajo. Todo lo que sea quiropráctica sí, y sobar. Todo lo que sea en el aspecto físico. Lesiones, sobre todo lesiones. Ricardo cuenta que el karate fue lo que lo impulsó a practicar la quiropráctica y con ello ayudar a más personas. Empezó por mi padre, hace 40 años. Yo estudiaba acá y decía, yo soy karateka y mi padre es el maestro. Entonces, para ser maestro de karate como él, tenía que aprender también, aprender a cómo solucionar las lesiones de mis peleadores. Entonces, poquito a poquito, mi padre, cuando no me entregaba un libro, me entregaba una enciclopedia para que empezara a estudiar medicina, pero en esta materia, de la quiropraxia, de saber y aprender a arreglar huesos. Hoy, cuando me llega un paciente en silla de ruedas, con muletas, con bastones, o que lo traen cargando, y verlo caminando así como lo viste a él, sin ningún problema, esa es una grandeza para mí. Porque me puedo decir, he ayudado a mi pueblo México. Muchas personas en la actualidad optan por ir a un quiropráctico en lugar de acudir con un médico para sonar sus lesiones o desgarres musculares. Para Exodo Radio, Michel Franco.